Esta calle no se podía transitar, llovía, se hacían las zanjas. Muchos presidentes vinieron a nomás engañarnos a decirnos que sí nos iban a hacer las cosas y nunca nos hicieron nada. Pero gracias al señor, el licenciado Rubiel, mire, tenemos ahorita la calle nueva y alumbrado público de una calle tígna de la colonia. Gracias por la calle, esta calle nueva que se hizo, se lo agradecemos al señor presidente. Con el equilibrio que tiene la calle, pues sí nos afectaba mucho. No subían carros, no subían los del gas, nos ponían muchos pretextos. Ahora con esto, ya cada rato ya vienen los taxis. Mi papá ya está de edad también y la verdad ya llega hasta la puerta de su casa. En nombre de todos los vecinos de aquí le doy las gracias, les damos las gracias. También por la iluminaria. No, no la esperábamos. Se ve bonito. Gracias, presidente. Hombre a Hombre, construyendo Chalchicomula. Gobierno Municipal.